Gabriel García Márquez se recupera ya en su casa de la capital mexicana después de haber estado ocho días en el hospital a causa de una infección pulmonar. El escritor colombiano de 87 años fue ingresado el 31 de marzo para ser tratado de un cuadro neumónico severo aunque su hospitalización no trascendió hasta el 3 de abril. El chofer y asistente del escritor señaló a los periodistas que hacían guardia en la puerta del centro sanitario que el premio nobel al enterarse del revuelo mediático dijo que los informadores estaban locos que qué hacían allí y que se fueran a trabajar. El autor de 100 años de soledad seguirá siendo tratado en su casa para que no vuelva el proceso infeccioso. En los últimos años Gabriel García Márquez ha aparecido en público en muy pocas ocasiones como las breves comparecencias que hace a las puertas de su casa con motivo de su cumpleaños el 6 de marzo para saludar a los periodistas. Hace casi dos años su hermano Jaime dijo que Gabo padecía denuncia senil con algunos conflictos de memoria pero todavía con el humor la alegría y el entusiasmo que siempre ha tenido.